Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal y en este caso voy a hablar de un ritual muy sencillo, un ritual de amor, como se hace, es algo muy muy sencillo que cualquiera lo puede hacer, para lo cual se requiere una foto de la persona amada, una veladora o una vela, una manzana y un poco de miel, por supuesto un plato donde poner la manzana. Lo que se hace es lo siguiente, y tiene mil variantes este ritual, o sea, se puede hacer de mil maneras distintas, porque cada uno lo ha ido adaptando a lo largo de cientos de años a su lugar del mundo, a por ejemplo la fruta que dispone, ¿no? Alguno no dispone manzana, dispone plátano, lo hace con plata. No hay problema, esto tiene muchas posibilidades. Tú pones en el plato la foto de la persona amada, montas la veladora, montas la manzana, la manzana hay que llenarla de miel, tú le tienes que pasar la miel a la manzana, porque se trata de un endulzamiento, la miel representa endulzar, la manzana representa o simboliza la prosperidad, la abundancia, también lo dulce, ¿no? Porque la manzana es dulce como en general cualquier fruta. Entonces tú lo que haces es escribir en la vela, aunque no se vea, no importa, puedes escribir con algo puntiagudo, puedes escribir con un lápiz, con una biromio, una lapicera, una pluma, lo que tú gustes, o simplemente con algo puntiagudo. En la vela escribes la intención. La intención significa lo que tú quieres atraer a través de este ritual de amor. Entonces tú colocas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que tal persona me ame, me dé una oportunidad, nos amemos, seamos felices, formemos una familia, hijos, entonces tú escribes también el nombre, la fecha de nacimiento de la persona, si es posible. Por supuesto, esto se puede adaptar de muchas maneras, simplemente tú puedes poner el nombre de uno y de otro y poner la palabra amor, familia, hijos, futuro, vida. Ya está. La vela tiene, digamos, ya escrita la intención. Puede ser una vela de siete días, que arde siete días, y por supuesto las correspondientes siete noches, puede ser una vela que en general puede durar tres, cuatro horas, aunque se quema en el día. No importa, pero hacelo con fe. Entonces vos ponés la veladora, la escribís, en el plato va la manzana con miel, la foto de la persona amada. Entonces vos encendés la veladora, a medida que se va quemando la veladora, como decía mi mamá, se va elevando la plegaria al cielo, o se va moviendo esa energía de lo que tú estás escrito en la veladora. Si tú haces este tipo de ritual, que generalmente dura un día, porque tener la manzana así una semana va a ser un problema, ¿no? En ese caso lo que se utiliza es poner la manzana dentro de un frasco de vidrio. Si tú vas a utilizar una veladora de siete días, ponés la manzana dentro de un frasco de vidrio con miel y con la foto de la persona. Con ese frasco de vidrio se cierra con la tapa. Entonces queda todo comprimido al lado de la veladora siete días, pero si tú dejas al intemperie sin protección la manzana, probablemente vayan las moscas, vayan los insectos, y tú vas a decir, Rodrigo, se ha llenado de insectos el trabajo de amor, entonces significa que me están haciendo brujería, porque esto les aseguro que sucede. También cuiden la cuestión del fuego. Hace unos cinco o seis años una amiga mía que es bruja en Miami prendió unas velas y se le fueron de control y se quemó el medio departamento. Ella casi se muere realmente en ese asunto. Y simplemente fue por prender unas velas. Entonces hay que tener cuidado de que no haya, por ejemplo, cortinas, como estas al lado de la vela. Y que no haya una corriente de aire que mueva el fuego o que voltee la vela. También hay que entender que las velas se queman mal por cuestiones energéticas. Entonces si una vela se quema de una manera muy rápida, si tú contemplas que la vela tiene que durar siete días, y la vela de pronto se ha consumido en un día de una manera increíble, bueno, eso significa que energéticamente algo negativo está pasando respecto de lo que tú quieres lograr. Entonces hay que estar muy atento con eso. Entonces hay que ver qué energía hay en la situación. En el momento de prender la vela, tú lo que puedes hacer es una oración. Una oración a Dios, al universo, a tu deidad, la que sea. Cristo, Rodrigo, yo quiero hacerlo con un arcángel, yo quiero hacerlo con... No sé, cada uno decide. Una persona puede decir, mire, yo entiendo lo que dice usted y lo quiero hacer a la pomba yira. Bueno, hacelo a la pomba yira. Yo lo que sugiero es que la oración tiene que ser usted hablando mentalmente de una manera espontánea, como le salga. Explíquele, cuéntele, supongamos al universo lo que usted quiere lograr y que el resultado del trabajo usted espera que sea para el bien mayor de todos los seres humanos, de usted, de la otra persona, que usted no quiere dañar a nadie. Comienza el ritual y el ritual termina cuando se consume la vela. Si la vela se ha consumido perfecto y no ha dejado ningún rastro extraño, el trabajo entró bien. Si la vela se quema mucho más rápido el tiempo previsto o se apaga, es una señal de que hay energía que se opone a lo que nosotros queremos lograr. Entonces habrá que ver y analizar la situación. Si usted compra una vela convencional que dura unas horas o un día, a mí me parece lo mejor. La manzana llena de miel vale intemperie. Si no consigue manzana y quiere usar otra fruta, puede ser otra fruta. La fruta representa la abundancia, la ofrenda. Y desde la antigüedad se utilizó frutos cereales para, digamos, ofrendar a Dios a las deidades, las distintas deidades que hemos tenido los seres humanos a lo largo del tiempo. Cuando termina el trabajo, ¿qué hago, Rodrigo? Porque me va a quedar la fruta, Rodrigo, me va a quedar la foto. ¿Y qué hago con todo eso? Bueno, usted lo puede poner en un frasco o lo puede envolver en un papel y lo debe enterrar. Toda cosa que se entierra no significa que sea algo malo. Eso es lo que quiero explicarle a la gente. La gente a veces dice, sí, pero si yo lo entierro es como enterrar a la persona. Mire, usted entierra una semilla y crece la planta y de la planta sale la abundancia, la prosperidad. ¿Y qué seríamos de nosotros los seres humanos si alguien no enterrara semillas para que crezcan plantas? No existiríamos en este planeta. Entonces, enterrar un trabajo, porque tú no lo vas a tirar a la basura. Enterrar un trabajo implica dárselo a la madre tierra, que florezca simplemente eso. Cuando haya cerrado el trabajo, usted mentalmente, cuando usted lo haya enterrado, lo que tiene que decir es gracias, agradecer. Vuelva a hablar con la Deidad, agradezca. En el momento que se apagó la vela, que usted dice, bueno, se terminó el trabajo, ahora lo voy a recoger para enterrarlo, ¿no? O supongamos que lo tiene en un frasco. Agradezca ahí también a la Deidad, que es una forma de cerrar el ritual. Este es un ritual simple, que se puede hacer de mil maneras distintas, y también tiene otros niveles de profundidad. Porque si tú haces este ritual y tú no trabajas tus emociones, tu mente, tus carencias, como yo vengo explicando en mi canal, el ritual va a ser un ritual de magia simple, pero no se va a potenciar con tu transformación, con tu cambio energético. Entonces es muy importante el trabajo interior, o la sanación interior. Haga usted el ritual que haga. Hágalo con fe, sienta que va a dar resultado. Yo noto que hay personas que están muy desanimadas, muy desesperadas, y no hacen con fe. Y si empiezan con fuerza, pierden la fuerza los dos días, porque la desesperación hace que las personas fluctúen entre estar bien y estar muy mal. De pronto estar un poquito bien y de pronto re mal. Espero que esto sea de utilidad. Gracias.